Las posiciones políticas para las mujeres están lejos de ser equitativas, y pese a que la ley ordena que un cargo de elección popular sea destinado para las féminas y otro para los varones, lo cierto es que la realidad dista de ser pareja. Si bien consideran que este tipo de acciones obedece a la educación que se inculca desde la familia, se espera que en los próximos años pues esta tendencia cambie, cambie radicalmente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que todas estas niñas, que hoy son mujeres y muchas de ellas serán exactamente exitosas, podamos hacerlas sentir que ellas también pueden estar al frente de los proyectos, porque al final la mayoría de los militantes de los partidos políticos y sobre todo el PRI somos mujeres. Actualmente en Jalisco, dos de cada diez mujeres aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Dicha tendencia esperan cambiarla al menos en 50 años más. Informo para Noti13, Alfonso Pérez Miramontes.